Saludamos al doctor Rafael Ollarte, experto en derecho constitucional. Doctor Ollarte, bienvenido. Mucha agua ha pasado bajo el puente desde que usted decidió renunciar a la comisión calificadora que en esos momentos estaba intentando elegir a tres jueces de la Corte Constitucional. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación coyuntural actual del país en materia política, y incluyendo en esto, por supuesto, lo que sucedió, la nueva configuración de la Corte Constitucional. Bienvenido. Buenos días, don Gustavo. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Antena 1. Bueno, finalmente se produjo el reemplazo de tres miembros de la Corte Constitucional de 2019. Tres miembros han salido por sorteo. Es público y notorio de que el sorteo fue limpio, fue bien llevado. Eso demuestra que cuando se quieren hacer las cosas bien se puede, no más. No hay que complicarse mucho en esto. Lo digo porque hasta el día de la fecha no se puede realizar el sorteo para reemplazar a la mitad de los miembros del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral. Veo que para el Consejo de Participación Ciudadana el mero hecho de hacer un sorteo ha sido una cosa complejísima. Es decir, no bastaba como se hizo entonces en la Corte Constitucional que se introduzcan los nueve nombres en unas papeletas, en una pecera, y que el presidente de la Corte limpiamente meta la mano, saque e incluso su propio nombre. Ha sido creo que algo muy difícil de pedir al Consejo de Participación Ciudadana que lice y llanamente organice un triste y simple sorteo para reemplazar a esos titulares. Y ciertamente a mí los concursos no me dicen nada. Difícilmente yo le puedo decir que del concurso del actual Corte uno puede determinar si los designados cumplen o no el perfil para cumplir el rol tan importante de una Corte Constitucional, más aún cuando usted tenía, y yo debo lamentar esto, preguntas mal hechas y respuestas peor contestadas. Es decir, por ejemplo, hacer una pregunta asumiendo de que la contratación de un empréstito con China es un tratado internacional, eso es un despropósito, francamente un despropósito. Y que todos los candidatos te contesten que sí que efectivamente ese es un tratado internacional que debe ser aprobado por la Asamblea y que la comisión haya dado por buena esa respuesta, bueno, pues entonces están mal los unos y los otros. Por eso a mí el tal concurso no me dice mucho. Ahora lo importante es que los tres miembros, ya entiendo yo que ya festejaste, ya estuviste contento, ya te sentiste importante por llegar a un órgano trascendente dentro de nuestra estructura constitucional, pero yo supongo que ya la gente que tiene ciertos años ya es madura y entiende que más que sentirse importantísimo porque te han designado a la Corte es una gran responsabilidad y esa gran responsabilidad ciertamente merece que esas personas hagan las cosas bien. Ahora doctor Ollarte, vayamos a un análisis más amplio, es decir, más allá solamente de lo de la Corte Constitucional, que es solamente una pieza de un gran rompecabezas que configura la coyuntura actual de la política ecuatoriana. Varios analistas han señalado que se pretende dar lo que han calificado como un carnavalazo legislativo, de que algo va a suceder y hay intenciones desde la Asamblea que tienen en el fondo, en el trasfondo, ese viejo vicio de la política ecuatoriana de cooptar, las Cortes de cooptar los organismos de control. Cayó ya la superintendente de compañías, superintendente de bancos, perdón, la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, se supone, de acuerdo con estos análisis, que está en la mira, que también los integrantes del CAL podrían ser removidos y hay quienes tienen lecturas de que esto va mucho más allá de que pretendería incluso desestabilizar al gobierno de Guillermo Lazo y se ha vuelto por allí a mencionar la posibilidad de una muerte cruzada. ¿Ve usted con tanto pesimismo como algunos analistas lo que puede venir en estos próximos días? Me ha preguntado de todo don Gustavo. Eso le decía, es una pieza de toda esta situación compleja que está pasando la política ecuatoriana, de la cual evidentemente nos vamos a distraer por el carnaval y por esta conflagración que puede ser una conflagración mundial que se ha dado en Ucrania. A ver, vamos por partes. Primero, el tema de reemplazarle a un presidente de la Asamblea o Congreso no es cosa nueva. De hecho, en el pasado lo hemos visto. Omar Quintana, Hugo Quevedo, Averroes Bucaram, José Serrano, pues, el más reciente, José Serrano. Pero con una diferencia. Los reemplazos de presidente de la legislatura siempre se hizo sin norma. Es decir, siempre se asumía que como era el Congreso o la Asamblea la que nombra presidente, ésta podía removerle del cargo y nombrar a otro. Así nomás, sin norma. Pero hoy día sí hay norma. Es la reforma publicada en noviembre del año 2020, que entró en vigencia el 24 de mayo del año pasado, en virtud del cual la Asamblea puede remover al presidente, los vicepresidentes y los miembros del CAL, siguiendo un procedimiento, es decir, evaluando sus actividades, etcétera, etcétera, y luego con la mayoría absoluta les puede remover y proceder a la designación de los reemplazos. Hago presente entonces que antes uno decía no existiendo la facultad se ha hecho, ahora tienes la facultad. Si hay una diferencia, hoy día sí hay la facultad de hacerlo. Otra cosa son los fines por los cuales tú estás haciendo esto. Sí, ciertamente, el hecho de que tú tengas una facultad no quiere decir que necesariamente la vas a ejercer racionalmente y con motivos plausibles. Pero eso es muy difícil de pedir en Ecuador, pues en nuestro país los motivos plausibles son la mayoría cambió. Como pasó con el Consejo de Participación Ciudadana, la mayoría cambió. Entonces no es posible que nosotros o que nuestro gobierno justifique el tema de, como la mayoría cambió en el Consejo de Participación Ciudadana, sí está bien removerle a la presidente, cambiarle por el doctor Ulloa, y en la Asamblea, en cambio, es poco y menos que una, no sé, golpe de Estado o alguna cosa por el estilo. No estoy de acuerdo con lo que pasa en la Asamblea. La señora Iori difícilmente es defendible. Recuerde que esta es la Asamblea de la Empanada de los 6 dólares. Entonces, con empanadita de 6 dólares, ¿y quién reside eso? Presidente de la Asamblea ICAL. Entonces, bueno, no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien. Ahora, hay una mayoría con 85 votos, sí, la hay. ¿Esa mayoría te da para defenestrar mediante juicios políticos a la superintendenta de bancos, como ha ocurrido, o como ocurrirá con el Contralor y con el Procurador General del Estado? Sí, por supuesto. Más difícil es, con esa mayoría, con esos 85 votos, defenestrar a un Consejo de la Judicatura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para esos casos, como el de los ministros y otros, ya no se requiere mayoría absoluta, sino dos tercios. Y dos tercios no son 85, son más. Entonces, todavía no te da para eso. Y también lo mismo pasa con el caso del Presidente de la República. Es decir, una muerte cruzada por parte de la Asamblea, bueno, tienes que siempre tener los dos tercios. Ahora, del caso del Presidente de la República, la voluntad de firmar un decreto que si se basa en la grave crisis política o en la obstrucción al Pleno Nacional de Desarrollo, no requiere de calificación de la Corte Constitucional. Por lo tanto, suscribes el decreto y está disuelta la Asamblea Nacional. Ahora, con el caso de la Asamblea es más complicado, porque no es que la Asamblea se reúne hoy día y le dice destituido presidente. No, hay que realizar un procedimiento. Tiene que haber un pedimento, tiene que haber un trámite, tienes que permitirle la comparecencia al Presidente de la República. No es un juicio político, es una destitución simple, pero no quiere decir que, a diferencia de lo que puede hacer el Presidente de la República con una muerte cruzada, firma el decreto y ya. Ahora, esto también se debe, uno, a una situación electoral. Es decir, nosotros votamos en el año 2021 y elegimos un Presidente de la República y también elegimos una Asamblea. Y en esa Asamblea, a mi disgusto o gusto, hay una mayoría, hay una primera mayoría relativa que es correísta. ¿Cómo ve a propósito usted esa mayoría heterogénea que está promoviendo todo esto unes junto al Partido Social Cristiano, junto a una facción de Pachacuti? Y también de la izquierda democrática. Y también de la izquierda democrática. Claro, que eran justamente los aliados del gobierno al inicio. Cuando rompe el acuerdo con el Partido Social Cristiano para el nombramiento de Henry Kronflik a la presidencia de la Asamblea Nacional, diciendo que el gobierno no se va a juntar con correístas, lo que hizo básicamente es irse con dos grupos que están en la otra vereda ideológica. A ver, ¿se entiende? Se entiende. A ver, porque claro, con partidos y movimientos con nombre de yogur, es muy difícil que el elector pueda decir cuál es la ideología de Creo, Avanza, UNES, Alianza, Somos, Todos, Ahora. Esos nombretes que les han dado a los movimientos políticos que no reflejan ideología, a diferencia de lo que ocurrió antes. Partido Conservador, o sea, que es bastante claro que la gente es de la derecha conservadora. Partido Liberal, Izquierda Democrático, cuando era izquierda, no lo que es ahora. La unidad popular, los comunistas del Movimiento Popular Democrático y así. Por lo menos eso le daba al elector la posibilidad de tranquilamente decir, ah, si voto por el MPD, voto por la izquierda marxista. Si voto por el Fadi, voto por la izquierda marxista pro-China. Si voto por los conservadores, voto por gente que está por respetar la propiedad privada, que está por mantener el matrimonio como ese sacramento religioso. O sea, te puedes elegir, pero con movimientos que se llaman Creo, Avanza, Tuyo, Mío, ni sé qué, difícil. Bueno, pero sabíamos que Pachacútic y la izquierda democrática no eran precisamente de lo que uno pensaba que era Creo, que es supuestamente derecha. No sé si derecha conservadora o derecha liberal, porque ahora dicen que uno no debe ni hablar de derechas o de izquierdas para que el elector siga tan perdido como antes. Pero uno decía, bueno, ¿qué tan cercano está Pachacútic, izquierda ambiental, verde o lo que sea? ¿Y qué tal está la izquierda democrática, una socialdemocracia izquierda, con lo que dice Creo? Y te vas con ellos. Y bueno, uno decía, bueno, ¿y es que acaso ese Pachacútic y esa izquierda democrática le van a aprobar los proyectos al lazo? Ya hemos visto que no. Es decir, la única forma como se pudo aprobar ese proyecto tributario el año pasado fue con una... No sé si compra de conciencias de votos, porque yo los errores, no los errores de ese calibre, no creo que son errores, de que se fueron de la sesión antes de votar el rechazo del proyecto de ley y entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. O sea que los corredistas sabían por qué se fueron. ¿Va a pasar lo mismo con este proyecto de ley de inversiones o con la reforma laboral? No, ahí te van a negar. Entonces, no solamente un tema de tienes mayorías para hacerme juicios políticos, sino que tienes mayorías para rechazarme todos los proyectos que yo te presente. Ahora, ¿qué va a hacer el presidente Lazo? ¿Va a seguir con su práctica Macri-Piñerista? ¿El señor Macri y el señor Piñera? ¿El señor Macri de ver, bueno, ya veo si lo hago? Y cada vez pierdes más popularidad y menos posibilidades de hacer las cosas y ya no haces nada y les devuelves el poder a los ladrones anteriores? Pues que fue lo que pasó en Argentina, a los señores kirchneristas. O quiere ser peor, quiere ser como Piñera. Un tipo que dice que era de derecha, aunque no mucho, y resulta que les vende el país a la izquierda extrema. Un país que, bueno, ya no es lo que era, apenas esa pobre nación ha vuelto a ser un país sesentero, ni siquiera sesentero, sesentero. Y bueno, están muy felices, ¿no? Están muy felices. Quiere que los chilenitos queden probar el gusto nicaragüense, el gusto venezolano. Eso quieren estos pobres gallos. Bueno, eso quiere ser Lazo, quiere ser el Macri Piñera del Ecuador. Porque el Ecuador tiene que decidir. Entonces, si va a estar con... Voy a utilizar una palabra castiza, por si acaso. Si va a estar con culillo. Decir, ah, bueno, es que si hago esto puedo perder. Pero, ¿para qué te has metido a presidente? O sea, ¿quién te dijo a vos que gobernar es fácil, sencillo y es un echado de rosas y que aquí todo el mundo te va a decir su excelencia, lo que usted diga, su excelencia? No son los tiempos del correísmo, no lo son. Y yo no sé a qué extremo nos quiere llevar el día de mañana, cuando ya sea imposible hacer las cosas, las va a querer hacer. Bueno, cuidado comete el error de Maguad de creer, y creo que lo ha cometido, de creer que porque haces una cosa buena, luego la gente te va a justificar las otras cosas. Aquí hubo un amplio consenso, independientemente de quienes no estábamos de acuerdo, pero el consenso de que la paz con el Perú era una cosa muy importante, se le festejó, se salió en hombros del coso de Iñakito en diciembre del 98 y en marzo del 99 lo queríamos ver muerto. Ahora, un tema, doctor Ollarte, que no sé si usted coincide y que algunos analistas, algunos políticos, César Montúfar, por ejemplo, lo dicen, de que están decepcionados por la falta de decisión del presidente de Lazo de cambiar la estructura política creada por Correa, que este tejido no ha cambiado, que seguimos con el mismo sistema hiperpresidencialista, con la constitución del 2008, prácticamente sin modificaciones, con instituciones poderosas y muy controversiales, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, etcétera, etcétera. A ver, el hiperpresidencialismo no es acuñado en la constitución 2008, sino en la del 98, cosa de coger y leer nomás. Entonces, el hiperpresidencialismo es de la constitución del 98. Ojo, lo que pasa es que la constitución 2008 es un edificio construido para ejercer el poder sin límite. Por eso, todos estos problemas que estamos viendo ahora con el Consejo de Participación Ciudadana, con el Consejo de la Judicatura, con los superintendentes, con el Contralor, etcétera, todo esto y con la Corte Constitucional de lujo, Segunda Cámara Parlamentaria, en lo que se ha convertido eso, esos problemas no habían en los tiempos de Correa. ¿Y por qué no habían en los tiempos de Correa? Porque en los tiempos de Correa las decisiones no se tomaban ni en la Contraloría, ni en la Procuraduría, ni en la Asamblea Nacional, ni en el Consejo de Participación Ciudadana, ni en el Consejo de la Judicatura, sino que se tomaban en Carondelet. Y esos órganos eran simplemente los mandaderos de lo que se decía en Carondelet. Pero, a ver, con vergüenza, Gustavo, Yal, transmitiéndole a los jueces la orden del secretario jurídico de la presidencia de que no se concedan acciones de protección, sin asco. Eso demostraba lo que era el sistema. El sistema era, aquí se hace lo que Correa dice. Entonces, en ese sentido, las cosas, claro que te funcionan. Entonces, no tienes oposición efectiva, no tienes nada. Ahora, cuando tienes y cuando vuelves a la normalidad política ecuatoriana, en el que tienes una oposición caníbal, que es la tradición ecuatoriana, cuando tienes órganos del poder público en los cuales tienes cada tipo más incapaz que el otro, en que la gente cree que llega a los órganos, a los cargos públicos y es para festejarse a sí misma, porque si hay gente imbécil en el Ecuador que asume el poder para festejarse, para creerse importante, eso de que la función pública es un servicio a la colectividad, es un papel mojado en el artículo 226 de la Constitución, no importa. La función pública es para servirme a mí mismo, para tener un carro de alta gama, para tener empleados que yo no pago, para tener linda oficina y para hacerme lo importante, para eso sirve. Entonces, como no entendemos eso en Ecuador, porque además como no nos gusta leer historia, porque ni eso se da en el colegio ahora, la gente no tiene idea, entonces te tomas con la sorpresa de que por qué las cosas no funcionan hoy día, si esta Constitución no está hecha para eso, esta Constitución está hecha para gobernar como gobernaba Correa con todos los poderes, no esto, porque cuando tienes esto e incluso queriendo hacer las cosas bien se te cae toda la estantería encima, porque las bases de esa Constitución no son para esto, no son para un sistema democrático republicano, son para el ejercicio autoritario del poder, no para otra cosa, no llegas ni a la esquina ahora, pero pedirle a su excelencia al presidente Lazo que esto lo entienda con su grupo de demócratas cristianos que gobiernan el Ecuador es también una cosa muy difícil de desear. Volviendo a lo puntual, inicio de este diálogo doctor Ollarte, ¿qué asidero puede tener los temores de Guadalupe Llori que anuncia el inicio de ese plan de conspiración y desestabilización de la Asamblea? Ay, pero perdónenme, lo que dice Guadalupe Llori es el encubrimiento de su propia incapacidad manifiesta, ¿no? La señora tiene una incapacidad manifiesta, siempre la tuvo, o sea, perdón, ni escribir un tuit sin falta de esta ortografía puede, eso, 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 eso son los representantes nuestros. Si la Asamblea es deleznable y si esta Asamblea sigue ahí es porque a su excelencia el presidente le ha ocurrido que tiene que estar ahí y bueno, si le resulta bien. Ahora, como aquí nos hablan del ajedrez político porque además nos creemos inteligentes, los ecuatorianos nos creemos inteligentísimos, somos vivísimos nosotros, entonces, claro, ya tengo una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, tres doritos después esa mayoría está deshecha con un juicio político. ¿O quién te dice a vos que la señora Ivette no sé cuánto, tal como estaba con el grupo de acá y que se cambió el de allá, no vuelve al grupo de acá? ¿Y qué me va a decir nuestra amiga Alexandra Vela? Es la mayoría, eso también nos va a decir y bien está. Ahí también nos va a decir ¡Ah! Desestabilización, ya dejémonos de tonterías, ¿no? A mí me parece la opción y soporte. La señora Iori debería estar trabajando y estar llorando. La señora Iori debería justificar su puesto y no hacer ridiculeces porque además si sabes que tienes a gente que no te quiere y que te va a estar observando lo que estás haciendo haz bien pues pero si tú haces mal claro que das pavos la señora se queja de que le observan las pavadas que hace ya eso es asunto En todo caso y para concluir doctor Ollarte ¿cuál es su criterio general? ¿Cómo ve al Ecuador en el momento actual en términos de gobernanza gobernabilidad institucionalidad? ¿Cómo le veo? Que afortunadamente el petróleo está a 90 y ya hagan 200 dólares subiendo drásticamente el día de hoy Sí, sí eso es eso es lo que nos salva pues y si el presidente Lazo cree cree que es su buen gobierno o cualquier otra cosa pues bueno es asunto de lo que crea o le hagan creer al presidente Lazo si el petróleo hoy día no estuviese a 100 dólares sino a 40 ¿cómo nos va? no estaríamos muy contentos entonces cuidado cuidado porque seguir viviendo de lo mismo lo único que le falta al presidente Lazo es que me diga la misma de Correa o sea el petróleo está a 100 y estamos súper bien porque la capacidad nuestra vea nosotros cómo somos capaces de manejar el país en esta horrenda crisis bueno no es cosa distinta o sea el presidente del Ecuador hace harto rato y hace hartas décadas no es el que detente el poder sino el que te pone el marcador del precio del petróleo si te va bien a ver recuerde cuando cae Maguat Maguat no era cualquier pajarito por si acaso ya ya porque aquí lo hemos querido también decir que este era un tal por cual ni siquiera no cuando cae el día en que cae Maguat recordemos a cómo estaba el precio del petróleo el día en que cae Maguat en 5 dólares el señor Correa se hubiese lanzado de la azotea si hubiese tenido algún día un petróleo de 5 dólares de cabeza permítame compartir datos de última hora doctor Ollarte el precio Brent superó los 100 dólares 101,98 el WTI referente ecuatoriano está en 96,85 según un último dato a cómo le estamos regalando a China que es la segunda parte o la tercera parte del dato seguimos con eso pero bueno te ayuda y te ayuda bastante a ver perdón hoy día lo que tiene el presidente Lazo es una situación estatal no me refiero a nacional no me refiero a la nación ecuatoriana sino al estado ecuatoriano desde el punto de vista del gobierno central una situación económica relativamente tranquila claro tienes un servicio de la deuda que es alto sí pero con la ley impuestera que se publicó a fines de diciembre del año pasado evidentemente vas a tener una holgura pues le estás quitando la gente ve a la gente que tiene retenciones de su impuesto a la renta cuánto le retenían en diciembre y cuánto le retienen ahora si es que gana dos lucas o algo así eso es plata para el estado ojalá que para bien y no para hacer propagandas en el super bowl para pagarse carros de alta gama funcionarios inútiles bueno pero esa esa es nuestra triste realidad y encima eso le agregas el petróleo bueno pues no tienes por dónde quejarte pues por ese lado pero resulta que cómo está la gobernabilidad cuál es el proyecto o el proyecto de países esperemos las elecciones del dos mil veinticinco qué tristeza no qué tristeza o sea bueno sigamos pasando el mismo régimen laboral de principios del siglo veinte la misma atracción a las inversiones del siglo veinte estamos igualitos que en el siglo veinte y un poco peor un poco peor y no es para mi consuelo que hayan países que se estén yendo por el caño como le ocurre al Perú pero ojo que en el Perú la cosa ya al señor Castillo hasta por conveniencia personal se ha normalizado pues el señor no anda haciendo ridiculeces ni dando declaraciones estúpidas pues para que para que el sol se vaya al diablo y para que la gente lo quiera sacar a patadas dice tonterías pero el tema económico creo que lo está dejando en paz ya veremos lo que hace el niño Boric en Chile festejarán y qué hacen nuestros amigos colombianos con su señor Petro ya veremos pero eso a mí no me consuela en nada me preocupa más no más porque como además los ecuatorianos somos medio copiones no se nos vaya a ocurrir porque aquí ni siquiera no sé si tendremos al menos al menos un Petro o un Boricito no sé si habrá uno por aquí puede que haya bien gracias doctor Ollarte por habernos acompañado el doctor Rafael Ollarte es analista experto en derecho constitucional son las 8 horas con 55 minutos